Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reordenar páginas en Word. Para iniciar, abre el archivo de Word. Después, en el menú Archivo, selecciona la opción Nueva y Documento en blanco. Tras ello, este nuevo documento lo vas a arrastrar a un costado del escritorio para que se ancle y repite lo mismo con el archivo original. Ahora, en el primer archivo, ajusta el nivel de Zoom. Vas a copiar el contenido de la segunda página. Da clic derecho y selecciona Copiar. Después, en la primera página del documento en blanco, da clic derecho y selecciona Pegar. El siguiente paso es seleccionar el contenido de la primera página del archivo original. Da clic derecho y pulsa en Copiar. En la segunda página del documento vas a dar clic derecho y selecciona Pegar. Finalmente, en el primer archivo, copia el contenido de dos o más páginas. Da clic derecho y pulsa en Copiar. En el documento nuevamente da clic derecho en otra página y selecciona Pegar. Esta es la manera como puedes reordenar páginas en un documento de Word. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.